Muchos movimientos en esta pretemporada, se ha confirmado la salida de Memo Choa y la llegada de Luis Malagón. Más detalles de la América en breve, pero arranquemos con la actividad de las duelas y la NBA, que se pone más que interesante de cara a la jornada navideña. Arrancamos con la NBA. Bueno, con lo de Guillermo Choa entonces, primero porque se ha despedido ya de manera oficial de las Águilas de la América, lo ha hecho a través de una carta en sus redes sociales, donde asegura algunas diferencias en cuanto a la visión de futuro inmediato con la directiva, obligaron de cierta manera a su salida. Se fue agradecido con las Águilas y César Caballero tiene el reporte. Saludos compañeros, este miércoles ha comenzado de manera oficial la vida post-Guillermo Choa en el Club América, aunque no hay mucho tiempo de lamentarse ni de ponerse a llorar. Y este día las Águilas han trabajado aquí en el Nido de Cuapa, de cara a lo que será el duelo del próximo viernes ante los Pumas, en partido correspondiente a la Copa por México. La baja de Ochoa es un duro golpe para la plantilla azul crema, e incluso a algunos los tomó por sorpresa que no continúe el cancerbero mexicano. Sin embargo, hay otros que aplauden esta decisión de Memo de irse a Europa. Tal es el caso del ex guardameta de las Águilas, Adolfo Ríos, quien habló acerca de la decisión de Ochoa y también de la posibilidad de que Óscar Jiménez sea el titular en la portería azul crema. No es sencillo conseguir lo que él consiguió en Europa. Para llegar a ser el primer portero mexicano titular en primera división en Europa, no es sencillo. Trabajó, picó piedra, tenía que hacerlo de esa manera. La forma como salió en aquel entonces de América no era la soñada, pero él definió y tomó esa decisión. Marcó una huella también jugando en Europa, pero de alguna manera él vuelve en esta circunstancia de haber sido titular en un Mundial y lógicamente de abrir esa puerta nuevamente en un equipo italiano. Lo cual, repito, no es poca cosa, porque en Italia una de las situaciones más complicadas es la cuestión de la portería. Manejan arqueros de una... Pocos arqueros hay extranjeros en esta liga. Los que hay, por supuesto, tienen ya un gran margen de experiencia. Y vemos que está llegando con ese expertise y con ese respaldo de cinco Mundiales, no pensando en que va a ver qué es lo que pueda pasar. Se llega consolidado como arquero. Ahí la información, compañeros. Finalmente comentarles que este miércoles también ya estuvo aquí en el Nido de Cuapa, Luis Malagón, quien está en ese proceso de contratación con las Águilas. Tiene que presentar los exámenes médicos pertinentes y continuar con todos estos pasos para que al final del camino firme un contrato por los próximos tres años con el conjunto de Cuapa. Yo de momento vuelvo con ustedes. Fuerte abrazo. Gracias a César Caballero. Repasamos la trayectoria a nivel de clubes de Guillermo Ochoa. Debutó con el América, conjunto en el que estuvo en dos etapas. En su paso por Europa defendió los colores del Ayaccio, el Málaga, Granada y el Estándar Lieja.